Estamos en la semana del postulante 2015 en Casa Central, donde todos los futuros alumnos pueden resolver sus dudas tanto académicas, de financiamiento y ver a qué carrera van a postular. Así que vamos a conversar con ellos para ver si les sirvió. ¿Y por qué estudiar en la UC? ¿Qué tiene distinto? No sé, yo, para mí es como más tradicional, o sea, como igual como parte de tradición, porque igual como que vengo en familia, que igual toda estudiaba en la UC o en la Chile. Entonces como parte por eso y parte porque igual sé que como que tienen como cierto prestigio. Espera, ¿tú no eres chileno? No, no, soy mexicano. ¿Y estudiaste acá toda la enseñanza media o qué? No, 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 vengo, vine para ver cuál era mi profesor de admisión, me han hablado maravillas de ella, es la mejor universidad de América Latina, los valores, el tipo de enseñanza, todo me interesa mucho. Estoy postulando a Trabajo Social y Párvulo La Católica. ¿Por qué la UC? Porque me gusta Caleta como el perfil de la UC, encuentro que es como súper íntegra y es como donde me gustaría estar. Estoy en el stand de postulación y simulación de puntaje y queremos saber en qué consiste su trabajo. Bueno, acá vemos los puntajes de corte del año pasado, los puntajes de los chicos de este año, la diferencia que tienen y también los podemos ayudar a... Los ayudamos en todo lo que es el proceso de postulación oficial para que lo puedan hacer aquí y también en su casa. Pero fue muy útil esto de simular los puntajes porque... ¿Es rápido o no? Sí, es rápido. Me ayudó porque ahí caché que en verdad sí quedó. Uno está como tan nerviosa en esta etapa del proceso de elegir universidad que tener esta capacitación es fundamental porque yo creo que ellos ya están como claritos respecto de por dónde va la cosa, pero les falta todavía un pequeño, el último empujoncito, por decirlo así, para poder elegir la carrera. Es que la idea igual es tener todo claro el primer año, pues yo vengo saliendo recién de cuarto medio y la idea es venir lo más clara posible, lo más convencida posible de lo que uno quiere estudiar para poder dedicarse a eso, al fin y al cabo, para no desertar o cambiar, tener claro al fin y al cabo lo que se trata la carrera y saber que realmente me quiero dedicar a eso. Pero todo el mundo me dice, bien, me fue bien, me sobró puntaje, pero ¿cuánto? Ahora estoy ponderando con harta diferencia para las carreras que quiero. Así que... ¿Y qué carreras quieres? Ciencia política. ¿Sí o sí? Sí o sí. ¿Suelen preguntar más los alumnos? El financiamiento, temas de vocación... Bueno, yo te diría que la feria ha seguido especializando en aquellos que tienen dudas todavía en qué quieren postular. Quien tiene muy claro a qué postular y tiene los puntajes, ciertamente ya lo hizo en su casa, sentado en su escritorio. Pero aquí viene mucha gente que tiene dudas y quiere ver distintas alternativas. Igual no me decidió por nada, hasta que no tenía los puntajes, no me puse a pensar que quería estudiar. Ingeniería es una bien para mí, he escuchado cosas buenas de acá. Aparte hay una ingeniería, una especialización de ingeniería que es biomédica, que me gusta mucho, que es como lo que me gusta de las dos. Muy bien, ¿y hiciste las simulaciones en los computadores? Acabamos de hacerlas, me las imprimieron aquí. ¿Ya? ¿Y de qué carreras? Si damos un ejemplo, viste, que hayas tenido en cuenta. Ah, física, entro muerto en la risa y esa me gusta mucho. Hoy decidí, yo puedo gastar una amiga. ¿Ya? ¿Pero te ha ayudado hoy? ¿Han ayudado tu compañera? No, sí, me han dicho cosas que no tenía idea, sí me han ayudado. ¿Ya? ¿Cómo para qué decir? Ya, vengan, vean sus opciones y eso. ¿Y siempre hay que hacer las opciones? Y obvio que se puede, no importa de dónde sean, porque yo soy del colegio municipal y siempre se puede con esfuerzo. ¿De qué colegio? Está súper buena la feria, ayuda a Caleta para sacarse las dudas, para informarse. Y lo mejor es postular con las ideas claras. Y lo invito a todos a que vengan. En verdad van a poder conversar con personas que están estudiando lo que ustedes quieren y eso te puede motivar o también aclararte un poco si es que uno no está seguro que estudiar. No, pues la verdad es que vengan, se los recomiendo mucho. La gente es súper buena onda. Te platican muy padre la carrera. De hecho, yo nada más estaba ahorita entre Economía y Derecho y ahorita platiqué con Ciencias Políticas y muy padre, me empezó a interesar. Y pues nada más que vengan y se interesen en esto, que pues sea su futuro. Gracias. 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 Gracias.